Música Me parece excelente porque eso permite al desarrollo de la gente de Puente Alto A mí en este caso yo me inscribí en Photoshop y en Flamenco Cosa que siempre quise hacer Y me parece súper bien que la municipalidad logre que la gente se acerque y se inscriba Para permitir el desarrollo de la comuna Música Me parece maravilloso fomentar la cultura y el desarrollo social en las personas jóvenes Y más adultas como yo También sirve para poder aprovechar talentos que pueden estar ocultos Y no sean aprovechados en el ambiente en el cual hayan venido Música 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 Música